Y el joven inexperto, como algunos tildaron a Lionel Scaloni cuando asumió la dirección técnica de la selección argentina, está de celebración, no por haber ganado el título mundial, sino porque cumple años, 45 años para Lionel Scaloni. La escaloneta está de festejo y la FIFA lo hizo saber, como mediante estos videos, mediante su cuenta oficial de Instagram, por ejemplo. Allí vemos este que mencionó algo así como la vida es eso que pasa mientras Messi y Scaloni se abrazan. Y allí vemos entonces el video de las diferentes participaciones en las cuales se abrazan justamente el actual capitán de la selección y ahora el técnico, que fue compañero suyo en su momento cuando había debutado en el mundial 2006 de Alemania, Lionel Messi. Motiva la música que ponen también y todos los abrazos entonces entre ambos. Y luego también otro video en el cual muestran unas declaraciones recientes del propio Scaloni en una entrevista y le muestran a diferentes personas argentinas, por supuesto hinchas, y se emocionan, ¿no? Unas declaraciones en las cuales el propio Scaloni se emocionaba. Así que de esta manera entonces lo homenajearon en la FIFA por los 45 años, el cumpleaños de Lionel Scaloni, quien nos trajo la tercera a la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!